Mi Pequeño Amor Todo vive en ti y la tierra es, en tu cuerpo fruta madura me viene de ti, con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre, perdura y pasión. Mi Pequeño Amor Es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere y en tus ojos negros. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad, vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. ¿Qué quiero Señor? 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 ¿Qué quiero Señor?